Armaduras, maquillaje, los props del Cosme, todo eso. Photoshop apps. Fotoshopea los apps. Todo eso es Photoshop. Ustedes no lo están viendo realmente. Si tienes alguna duda sobre Photoshop, ven a ver a mí después. Voy a dejar que te atrase mis apps. Es ok, puedes hacerlo. Que lo firme, ¿verdad? Ok. Ok, tenemos más preguntas. Aquí. Ah, de acá también. Cuando él es pobre, a mí nos ponen que se saluda a tu maquillaje, pues si él metió a tu sueño, pues se va. No. 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 I never thought that I would get here. I never imagine poder llegar aquí. I never, I always believed in what I was doing, but I didn't think that dreams can be so strong. Yo siempre creí en lo que yo hacía, pero nunca me imaginé que los sueños fueran tan fuertes. If you achieve, if you have something in your life, you always have to aim higher. Si tú logras algo en tu vida, tú tienes que buscar algo más alto. And you always have to be positive and nice with everybody. Y tú siempre tienes que ser positivo y bueno con todos. Especially in this community of cosplay. Especialmente en este medio del cosplay. Make the difference, be happy and love. Even people that you don't like. Sey feliz, haz lo mejor, aun con las personas que no te gustan. Aquí. Oh. Yo creo que you can say it. I said you have to love everybody. Tienes que amar a todos. Even people that is not nice or people that you love. Aún hasta la gente que no es buena y que no te cae bien. But be positive and love everybody. Pero si es positivo y quiere a todos. Incluyendo César Franco. Incluyendo César Franco. Ah, andale. Hola. Hola, muy buenas tardes. Y quiero hacerles una pregunta a Leon Chiro. Mi pregunta es, ¿alguna vez has hecho el cosplay de Raiden de Metal Gear Rising? No, but next year I have an international competition. Because I'm competing a lot. I make international competitions. And I qualify for this competition. Este, no. Pero él hace muchos concursos, muchos torneos internacionales. Y está ahorita actualmente compitiendo. Wow. And Kojima. Hideo Kojima is one of the guests in that convention. Y Hideo Kojima es uno de los invitados a esa convención. And also one of the members of the jury. Y de hecho es un miembro del jurado. And for that occasion, I decided to bring in live Metal Gear Solid 4 Raiden. Y para esa ocasión él ha decidido traer a vida Metal Gear Solid 4 Raiden. Si. Andale. Pero antes, vas a ver PAMP. Pero antes vas a ver PAMP. PAMP. There's another question. Ah, gracias por las fuerzas para el micrófono. Immortal. Ok. Before you were a professional cosplayers, how do you informate? I was a student. I was living by trying to do my best. And I was a bartender. I was working as a model and underwear model. Oh, sorry. Well, that's pretty much it. I was saving my money for studies. Y definitivamente pues se ahorraba mi dinero para empezar en esto. Now I'm doing my second university. I'm trying to take my second degree. And I'm living alone and I do everything by myself. So it's right. Ahora ya está estudiando su segunda carrera. Está haciendo un posgrado. Y pues ya tiene lo suficiente para vivir. Well, actually don't live alone. I live in the world. De hecho, él no vive solo. Él vive en el mundo. El cosplay es artístico, es una muy muy libre expresión artística. Nobody can tell you what to do. Only yourself. If you want to be a male, be a male. If you want to be a female, be a female. Si quieres ser chico, sé chico. Si quieres ser chica, sé chica. Don't judge the others, but just enjoy your life. And do it because you love it. No juzgues a los demás. Solo disfruta tu vida y ama lo que haces. ¿Habeslo? Eso es todo. Simple and clear. Fácil. Dos preguntas más. ¿Te darías un abrazo? Oh, mi Dios. O sea, como pregunta, ¿verdad? ¿Hug? Sí. ¿Hug? 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 Ah, dale. Soy yo, Quiroga. Recuerda mis ultimas palabras. I will never be a memory. Un aplauso para Leo y Shiro, que nos acompañe con comics. Un super aplauso. Let's make some noise. Stand By Me. Vamos a hacer ruido. Stand By Me. Te amo, México, te amo Muy bien Tenemos chance de una última pregunta Última? Última pregunta A nuestro amigo Ay Dios Oh Yo no has idea, ¿no? Te deseaste ver una pregunta ¿Quieres ver una pantalla? Yo no me voy a pedir Chocó Chocó ¡Suscríbete al canal!